¡Suscríbete al canal! Será este domingo el partido América Equidad, Equidad América en la capital de la república Donde seremos visitantes pero que seguramente la hinchada americana hará un hervidero del campín como eso suele suceder Con un nuevo Diablo Rojo, Marcos Mina, primero darle la bienvenida a mi hermano Saludarlo y para que se haya acostumbrando a este par de carátulas en todo lado porque estamos en Cascajal Viajamos a todo lado, fanáticos de la América de Cali y la bienvenida mi hermano, le luce el escudo Bueno hermano, muchísimas gracias y sí, contento, contento de estar aquí De haberme unido a esta institución y bueno, compartir este tiempo con ustedes también Eso cuando se llega nuevo en el fútbol, ¿cómo es? Igual que en el colegio, presente, se saluda con todo mundo Le hacen en la mitad, yo vengo de Croacia, lo mismo, ¿cómo es la presentación de un jugador de fútbol cuando llega un equipo nuevo? Es similar, solo que en el colegio es un poquito mejor, no es tan brusca ¿Por qué brusca? No, acá con ese pasillo sí, mucho maltrato ¿Cómo le fue en el pasillo a lo bien? Pues yo sentí que me jugué mal, pero me dijeron, ellos me dijeron, no, usted no le dieron tan duro como le dieron a los demás Porque lo que vemos en redes de ese pasillo es que eso es impiedad, ¿no? No, ellos no tienen piedad de nadie, es duro para todo mundo Bueno Marcos Mina, ¿qué edad tenés, loco? 24 años 24 años ¿Cómo fuiste a la Croacia? Bueno, pues yo finalicé contrato con Boca Juniors Y antes de finalizar el contrato, a mediados de octubre del 2020 Eso fue en el año de pandemia Se presentó esa oportunidad En ese momento no me dieron la libertad para salir desde Boca Juniors Y bueno, ya cuando terminé el contrato me pude unir en enero del 2021 ¿Qué tan complejo, Marcos, un país de esos, el clima, el idioma? El fútbol es universal, es la misma pelota, es lo mismo guayo, eso lo tengo claro Pero debe ser complejo un país tan distante, tan lejano con el idioma ¿Se te hizo complejo o cómo fue esa experiencia? Bueno, como tú lo dices, el fútbol es universal Pero dentro del fútbol hay muchas cosas que te ayudan a que las cosas te salgan mucho más fácil Entre ellas es la comunicación Entonces tú al llegar a un país tan lejos Donde no sabes el idioma Y muchas otras cosas, cultura diferente Te cuesta Pero bueno, gracias a Dios me terminé adaptando Y aprendí también Me traje de Croacia una nueva lengua conmigo Pues que aprendí mucho el inglés ¿Cómo se llamaba el equipo donde estaba la ciudad donde estuviste alojado todo ese tiempo? La ciudad y el equipo tienen el mismo nombre Es Sibenik Y es en la costa, en la costa de Croacia ¿Y algún compañero, qué sé yo, famoso, algún conocido? ¿Te topaste por allá? ¿Algún famoso del fútbol o un equipo tranquilo, de mediana tabla? ¿Cómo fue ese tema allá, ese recorrido? Bueno, allá sí tuve compañeros de mucho recorrido en el fútbol De pronto no tan conocidos acá en Colombia Pero sí conocidos en Croacia, en España, en Italia Y pues la verdad que también fueron personas que me ayudaron en mi crecimiento allá como jugador y como persona ¿Cómo fue el tema? ¿Quién llamó a quién? ¿Tienes un empresario? ¿Te llamó alguien de América? ¿Sonó el celular? Usted dijo, uy, este es el número de Colombia ¿Cómo fue ese acercamiento para la llegada en América? Bueno, pues mi agente en noviembre me comunicó que Tulio le había preguntado por él, por mí Tulio le había preguntado por mí Que estaba muy interesado, que me había estado haciendo seguimiento Pero pues en ese momento por temas contractuales No se pudo dar Ahorita, gracias a Dios, pude rescindir mi contrato Y se dio esta hermosa oportunidad de venir a este club tan inmenso que es en este país Uno de los más grandes de este país Y aún más de estar cerca de mi familia de nuevo En mi ciudad Que también para mí es un plus Es muy importante Nos han dicho que sos un jugador polifuncional Que sos un lateral Que puedo jugar de central Que conoce toda la zona defensiva O cuál finalmente son las características de Marcos Mina Bueno, mi posición natural es lateral izquierdo Soy lateral izquierdo Pero en Croacia En un partido Me necesitaron ahí en la línea de tres Yo le dije al entrenador Soy proje, yo puedo hacerlo Y bueno, al entrenador le gustó como lo hice Y jugué bastantes partidos No tengo el número Pero sí jugué bastantes partidos en esa posición Y pude destacarme ahí también Pero pues mi posición natural y la que me gusta Y en la que más destaco es lateral izquierdo Listo, ¿cómo fue ese debut? ¿Cómo fueron esos primeros minutos en el Pascual? Llevar a la gente, ver a la hinchada Obviamente el resultado no han sido los mejores para este inicio Pero ¿cómo han sido esas sensaciones de ya Llegar y jugar de Buenapapá? Bueno, aunque fue un ratitico en que entré Una motivación muy grande Desde el calentamiento Ya se sentía Ya sentía como esas ganas de que empezara el partido Bueno, en qué momento voy a entrar a ayudar al equipo Y bueno, pues aunque fue un ratico Yo sé que van a haber muchísimos momentos más Y yo sé que vamos a ser muy felices Acá todos juntos ¿Cómo está el ambiente en el grupo, Marcos? ¿Cómo es, digamos, el rol del DT? ¿Es un DT nuevo? No es fácil ser DT de América de Cali Con una nómina donde hay veteranos importantes Como Adrián, como el Mimi Barbo, como Edu Jugadores de trayectoria Que creo que para personajes como ustedes, pibes O sea, no pibes, pero de menos edad les puede servir como referentes ¿Cómo es ese ambiente, esa mixtura, juventud y veteranía en esa América de Cali? Bueno, el ambiente dentro del grupo es muy bueno, es muy sano La verdad que con los jugadores de experiencia Tú puedes sentir como un respaldo No sientes como una presión, sino como una motivación Como que ellos son como una ayuda para tu carrera Y bueno, eso siempre es bueno, tener jugadores de esa talla Que han tenido esa carrera tan grande Siempre va a ser muy gratificante para uno como jugador En estos días, ¿con quién has hecho colegaje? Siempre llegar nuevo a donde sea es difícil Pero, ¿con quién has hecho colegaje? ¿De una con la línea defensiva? ¿Ya habías hablado con alguno de los muchachos? ¿Con quién vas haciendo ahí como amistad del grupo? Bueno, todo el grupo la verdad que pues se lleva un buen compañerismo Me dio un buen compañerismo Pero pues en especial con Jader y pues con Portilla Especialmente Jader, que ya nos conocíamos Bueno, con Portilla también nos conocíamos desde antes Y de los nuevos pues con Joyce La llevo bien con algunos de los canteranos Bueno, por ahí no sé si me escapa otro ¿Dónde conociste a Jader? En Boca, jugamos en Boca mucho tiempo ¿Y con Portilla ya se dio algún contacto? Con Portilla también jugamos en Boca Ah, o sea, son contemporáneos Yo soy 99, Portilla es 98 Y Jader es 2000 Entonces yo quedé como en la mitad de los dos Y alcancé a jugar con los dos ¿Y ya que los conociste cuando empezaron a formarse hoy día como los besas? ¿Era el mismo Portilla antes? O sea, ¿nació para hacer ese volante, recio, que va para adelante, buen pie? ¿Así era cuando pide? Bueno, Portilla desde pequeño siempre tuvo un excelente pie Siempre tuvo mucha calidad En lo que lo veo ahora que ha crecido mucho Es que soy un man que corre demasiado Un man que tiene demasiados pulmones Que se entrega al 100 Y eso pues sí ha sido un poco el cambio que le he visto ahora Y respecto a Jader prácticamente igual La misma calidad Es el mismo fútbol con el que lo conocí Desde que estábamos pues más niños ¿Listicos para Bogotá? ¿Listicos para Bogotá? Para el viaje y para ese partido contra la equidad Es jodido ese partido Bueno, es un partido jodido Todo el equipo está preparado Todos estamos en punta de pie De lo que quiera el DT Yo sé que el entrenador va a querer salir con su mejor 11 Va a querer llevar a sus mejores jugadores Y bueno, todos estamos ahí dispuestos Y a querer aportar Ya él tomará la decisión Ya verá el Campín Ya va a ver el Campín vestido de rojo mi hermano Créame que la hinchada americana en Bogotá es gigante Y ese estadio queda pequeño para cuando juega América en el Campín Porque seremos visitantes Pero vas a notar que el tema es del local Ya sentiste ese tema de la hinchada, ¿no? Que se mete con el equipo los 90 y tantos minutos Pa' bien o pa' mal, digámoslo Pero es una hinchada bullosa Que aprieta Que aplaude Que tiene que putear, putea Es una hinchada jodida ¿Ya lo sintió, sí o qué? Sí, claro Lo noté Lo sentí Como lo dije hace días América tiene una hinchada enorme Y es una hinchada que así como te va a exigir Como te pueden putear Así mismo te van a motivar Te van a alentar Entonces Básicamente eso El fútbol es cambiante Un día te van a amar Otro día te van a odiar Y bueno, y respecto a Bogotá Sí, es como nuestra segunda casa Ese Campín yo sé que va a estar a reventar Bueno, en el estadio que juegue en Bogotá Siempre va a estar a reventar Sea techo o el Campín Y bueno, sé que vamos allá a ser locales Y a buscar obtener una victoria Cuando veníamos para la nota Le dije Le dije Ustedes los dos mensajitos Yo quiero escuchar lo croata Ahí dice un croata En ¿Cómo te digo? Un saludo a la hinchada en croata Y que apoyen Que no jodan Que apoyen Y después Ah, usted dijo que sabía hablar inglés Mi hermano Ustedes chicané pues Primero en croata Diga lo que quiera Que no vamos a entender Ni un carajo Y después en inglés Y con ustedes El croata Marco, mira No, pero ¿cómo me va a montar esa presión? Ah, papi Yo le voy a ponerme a conversar con alguien Pero ¿cómo me va a poner a mandar un saludo? Un mensajito, un saludo en croata En croata yo aprendí a decir algunas palabritas Como Hola, gracias Así, pero no a conversar Y alcanzar a entender No, pues Bok Es hola en croata Buenos días Dobroyutro Es buenos días Gol 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 es gol Gol es gol hasta en China No, en Alemania creo que dice Thor Una cosa así No, es gol Listo Ay, alguito en croata Campana Da vida a nadie No sea canzón No, esa ya no No te digo que Yo aprendí a decir palabritas Hasta las palabritas en el fútbol En inglés, sí ¿Qué quieres que te diga en inglés? Vamos con todo el domingo a ganar O algo así Let's go to win on Sunday Beautiful Men Beautiful D-ball Welcome To Bienvenido A América de Cali Parcerito Toda la buena energía Toda la buena onda Gracias por estos 10 minutos y más Porque nos estábamos embollando Acomodando los cables Que esa sonrisa sea permanente Que venga buen fútbol de parte suya Y parce Toda la buena energía Para que le haya bien Hoy, mañana, el domingo Y siempre mientras están en la América de Cali Muchas gracias parcerito Y bueno Contento Y esperemos que el domingo Podamos obtener una victoria Muchachos Con toda la buena energía Lo ven, vea Reído Con su bigotico Ahí tira Y como con carita Yo no fui Esos bigoticos Morronguitos Y sorneros Pero se le dio las ganas de jugar Se le dio la buena energía Ya se iba a ir para la casa Le dijimos Parcer Denos 10 minuticos Nos dio 20 Vamos Fue así, ¿no? Me falta Claro Hora extra Hora extra Todo bien Nosotros nos manifestamos Marco Mina Hacerle fuerza Para que la lleven en la mecha Le luce el uniforme Nos vemos papito bello En la buena Vemos el domingo En Bogotá Chao pues